Se le olvidó condenar los hechos de violencia en las protestas. 11 personas por los bloqueos de carretera porque no pudieron llegar a los hospitales. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. El discurso sobre Perú del presidente Gabriel Boric de Chile sigue dando que hablar. Como se sabe, el presidente de Chile, Gabriel Boric, en la CELAT, habló sobre Perú. Y la canciller peruana que fue invitada a esta reunión de mandatarios respondió de gran manera. Ahora en Chile también están molestos con el presidente de su país. Por no hablar también sobre los manifestantes y los bloqueos y las cosas negativas que pasan por estos bloqueos en el Perú. Estas fueron las palabras que dijeron los chilenos sobre su presidente Boric y su accionar. La cancillería, en virtud de un gustito personal, yo creo que del presidente Gabriel Boric. Tal como lo hizo con Perú. ¿Por qué? Por no dar un paso atrás de sus convicciones ideológicas o sentimentales o emocionales. Y mirar los fenómenos internacionales con un criterio más global. ¿Qué es lo que siempre se dice que hay que hacer en diplomacia? No te la juegues. Mira el contexto. O si no, va a terminar con los dedos atrapados en la puerta. ¿Por qué digo esto? El error del presidente Boric cuando habló en la CELAC sobre Perú fue que no contextualizó y si bien manifestó una legítima y, a mi juicio, validera preocupación por la vigencia de los derechos humanos en medio de la represión de las protestas en Perú, se le olvidó condenar los hechos de violencia en las protestas. En Perú han muerto 11 personas por los bloqueos de carretera porque no pudieron llegar a los hospitales. 11 personas muertas por esta acción de los manifestantes, aparte del policía que fue quemado a vidrio. El presidente Boric había pasado sin ningún problema en la CELAC y con Perú haciendo esas declaraciones y además hubiese manifestado una crítica respecto al uso de la violencia que ha afectado a civiles peruanos. No lo hizo. Deriva ideológica, octubrismo, lo que sea, mal. O sea, empaña una legítima, genuina además, preocupación por la vigencia de los derechos humanos por no condenar la violencia. Y ha pasado algo. Así es, esto es lo que están diciendo en Chile sobre los manifestantes y la protesta que están viendo en Perú en estos días. Por otro lado, Ana Gervási, la canciller peruana, se pronunció tras lo sucedido en la CELAC, en este artículo que escribió ella misma. Estas fueron sus palabras. Hoy, en este difícil trance institucional y con el Perú como un socio estratégico en la región, no hay duda que los sucesos ocurridos llaman la atención de la comunidad internacional. Sin embargo, hay que lamentar que algunos gobiernos de países cercanos hayan caído en injerencias que rechazamos energéticamente y sobre las que venimos tomando acciones. Puedo asegurar, como canciller de la República, que desde el 7 de diciembre pasado, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional con un golpe de Estado, la cancillería ha redoblado sus esfuerzos para dar a conocer a la comunidad internacional la real dimensión de los acontecimientos con el objetivo de preservar nuestra imagen en el exterior y continuar promoviendo los intercambios comerciales de inversiones, turismo y cooperación. No podemos permitir que circulen mentiras monumentales sobre lo sucedido y se insinúe que el gobierno no respeta las instituciones democráticas y libertades civiles. Fueron las palabras de la canciller peruana Ana Gervasi. Dejen sus comentarios qué piensan sobre lo que dijo Ana Gervasi tras la CELAT y también sobre lo que dicen los chilenos de los manifestantes del Perú y también sobre su presidente Gabriel Boric, que como se sabe habló sobre Perú en la CELAT. Dejen sus comentarios sobre esos temas y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.